La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Con la intención de que jóvenes investigadores cuenten con los recursos necesarios para detonar la tecnología en diversas instituciones de Michoacán, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología invertirá más de 300 millones de pesos para la difusión de catedras en el Estado. En el marco del IX Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 que se realiza en Morelia, con el objetivo de presentar avances e intercambiar experiencias de investigación y dar a conocer soluciones a las problemáticas fundamentales en el desarrollo y modernización de Michoacán, se entregaron también reconocimientos a investigadores destacados. Tenemos que ir mejorando el desarrollo humano en el Estado y tenemos que asegurar realmente un crecimiento del PIB de cápita, que es muy importante para el estar de las comunidades y la población de Michoacán. El Congreso se realizará los días 16 y 17 de octubre en el Centro de Convenciones de Morelia, y en este marco también se llevará a cabo el tercer encuentro de jóvenes investigadores del Estado de Michoacán. Para Quasar TV, Héctor Moreno.